La pluma con criterio. Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Mendoza González, doctora en psicología adscrita a la Facultad de Ciencias de la Conducta. En esta cápsula comentaré un trabajo publicado por la segunda alumna egresada de su generación en el doctorado en psicología, orgullosamente UEMEX. El objetivo del estudio fue conocer las estrategias que emplean los universitarios para resolver conflictos escolares, identificando diferencias en función del sexo, actividad física o nivel de avance de la licenciatura. En el artículo se menciona que las estrategias de resolución de conflictos son comportamientos modelados con los que las personas reaccionan ante el conflicto, es decir, son aprendidos. El conflicto funciona para movilizar energía que puede ser utilizada para fines constructivos, sin embargo, no es posible evitarlo, ya que lo más sano es afrontarlo y considerarlo como una oportunidad para crecer y tomar decisiones. Las estrategias para resolver se clasifican para su estudio. Se tienen las estrategias cooperativas como la adaptación y la mediación que actúan a favor de la resolución del conflicto, mientras que la imposición, la dominación y la evitación son estrategias que no son cooperativas y éstas contribuyen a la escalada violenta en el conflicto. Los resultados del estudio señalan que las estrategias de resolución de conflictos son diferentes entre hombres y mujeres. Por ejemplo, la estrategia de imposición la usan con mayor frecuencia los hombres, estrategia en la que el propio interés se encuentra por encima del interés del otro. El estudio también identificó que la mediación la usan más las personas que realizan algún deporte. Interesantes los resultados. Las personas que emplean estrategias positivas para resolver conflictos como la mediación tienden a recurrir a un tercero para que intervenga a favor de una resolución conjunta para todos los involucrados. Conocer acerca de las estrategias de resolución de conflictos en universitarios permite comprender y conocer de qué manera gestionan el conflicto. Por lo que si te interesa el artículo, échale un ojo al artículo titulado Estrategias de resolución de conflictos escolares en estudiantes de licenciatura, que lo podrás bajar gratuitamente desde el repositorio institucional Orgullosamente o Emex. Recuerda que Critorio Noticias va conmigo. Hasta la próxima.